¿Quiere mucho? ¿Quiere mucho, dulce amor mío, que amante siempre te adoraré? Yo con tus besos y tus caricias, mis sufrimientos acallaré. Cuando se quiere de veras, como te quiero yo a ti. Es imposible mi cielo, tan separados vivir. ¿Cuándo se quiere de veras? ¿Cómo te quiero yo a ti? Es imposible mi cielo, tan separados vivir. Tan separados vivir. ¿Quiere mucho, dulce amor mío, que amante siempre te adoraré? ¿Quiere mucho, dulce amor mío, que amante siempre te adoraré? ¿Quiere mucho, dulce amor mío, que amante siempre te adoraré? ¿Por qué estoy lejos de socios claros? ¿Por qué estoy lejos de socios claros? ¿De socios claros? ¿De socios claros? ¿Por qué creerás señor morríñez, señor saudades? Música Ven, 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 quiero sentir las cosas de siempre Quiero saber si tú me quieres para volver a empezar Yo que siempre jugué con tu amor hasta el final Y seguro yo estaba que tú aún me querías Hoy al ver que todo acabó que no estaría Para volver a empezar Música Nació de Dios para los dos Nació del alma Sentí que tus besos se anidaron en mí Igual que palomas mensajeras de luz Saber que mis besos se quedaron en ti Haciendo en tus labios la señal de la cruz Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí De la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios para los dos Nació del alma Amor, amor, amor Música Hey, my friends Let me say Let the love lead the way Dance with me And once again Hold my hand Be my friend Me va, me va, me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente de aquí y de allá Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar Me va el color, si es natural Me va, me va, me va, me va, me va, me va Amor, amor, amor De verdad Quiero tenerte muy cerca Estar siempre juntos, muy junto a ti Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte mi vida otra vez Mujer Mujer Si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez Te he dejado de adorar Al mar, al mar Espejo de mi corazón Las veces que te he visto llorar La perfidia de tu amor Te he buscado por donde quiera que voy Y no te puedo hallar ¿Para qué quiero tus besos Si tus labios no me quieren ya besar? Dicen que por la...